Ya caminamos 10.000 kilómetros de amor Y seguiremos Hasta que el río llegue al mar En este momento el reclamo que estamos llevando los padres adelante principalmente es la reapertura de tercer grado porque debido a una resolución del Consejo Provincial de Educación han cerrado primer grado y han unificado y los mayores damnificados han sido los chicos de tercero que se quedaron sin maestra Claro, durante el mes de octubre la escuela abrió la inscripción como correspondía y varios chicos del jardín de al lado de esta escuela vinieron a inscribirse En el transcurso, digamos, entre octubre y diciembre sacan a la escuela del radio de inscripción y lo que hace esto es que baje la matrícula entonces esa es la excusa que utiliza el Consejo Provincial de Educación para cerrar primer grado En este momento, bueno, como ustedes saben estamos esperando a la Directora General de Nivel Primario que fue el compromiso de la señora Ministra de Educación que nos recibió el viernes a última hora que se iba a hacer presente la Directora General de Nivel Primario para trabajar en la reapertura de tercer grado principalmente porque el que se cerró fue el tercer grado y los chicos de tercero, digamos, están bollando en aulas entre primero y segundo Gonzalo, si son siete chicos de primer grado, ¿por qué se suprime tercero? Porque, bueno, es una cuestión técnica de ellos o sea, por cuestión de interinato le correspondía irse a la maestra de tercero ¿Cuántos son los chicos de tercero? Entre 13 y 14 chicos y de primero tener siete chicos pero bueno, a consecuencia de no poder haber hecho la inscripción correspondiente a esta escuela Yo soy papá como él y bueno, vamos a defender el derecho de los niños porque si hablamos del derecho de los niños, bueno hoy por hoy tenemos que estar todos juntos todos los papás que más podamos estar juntos y pelear a ver si se puede tener la maestra ¿Van a seguir esperando a la gente de Educación? ¿A qué hora les dijeron que venían? Y les dijeron que venían a las horas de la mañana pero tampoco les dijeron a qué hora así que nosotros sí vamos a seguir esperando yo como el papá este que estaba a lado mío acá esperando y esperemos que se suban algunos papás más para poder seguir haciendo reclamos ¿Están siendo acompañados por la dirección de la escuela? En este caso el viernes cuando fuimos allá en Educación estuvimos acompañados por el director de la escuela y creo que fue una maestra también con nosotros por la escuela Gracias.